Hola a todos y bienvenidos a mi canal de juegos Dark Edge Games El día de hoy vamos a jugar a Dark Souls 3 Este, ok, ahora si, es que estoy transmitiendo en Twitch, ya después ustedes van a ver este video en Youtube Eh, para los que siguen mi canal saben que, este, me encantan los RPGs, juegos de rol, MMRPGs, MOBAs En, suelo jugar en PC y en Xbox One y pues casi siempre subo un juego diferente En mi canal no tengo el mismo juego A menos de que sea un juego que realmente me envicie, pues ya, solamente subo un juego Ok, ok, relájate, relájate hijo, relájate Ok, a ver, este, creo que se escucha bien el audio Bueno, eso, eso creo Ok, ya Es que ando, este, estrenando mi micrófono en el En la consola de Xbox Porque tenía otro Pero, al momento de hacer streamings Este, no se escuchaba nada el micrófono Pero bueno, ok, ahora si, bien Bienvenidos a mi canal de juegos Dark Edge Games Aquí en mi canal van a encontrar bastantes juegos Pero, en lo personal Me gustan más los Juegos de rol Ay, es serio Este juego, un descuido que tengas Y ya, valiste Eh, oh rayos, oh rayos Bueno, solamente Sé que les iba a decir Cuando transmites en Twitch Desde la consola de Xbox One Te sale Una barra pequeña azul Eh, aunque es pequeña Es muy estorbosa En este momento no me deja ver Solamente la barra de las almas que llevo Pero Como estoy Ay, escucho muy fuerte ese grito Como estoy Eh, viendo El chat Desde Twitch Pues Ok, como estoy viendo Bueno, estoy monitoreando Mi transmisión desde Mi ordenador Pues En mi ordenador Si puedo ver La barra de alma Ok, pues es la primera vez Que juego a Dark Souls Eh, desde hace mucho Tiempo lo quería jugar Nunca lo jugué Eh, es que vaya La cantidad de juegos Que hay ahora En cuanto a los RPG Son bastantes Pero Ahorita Hicieron promociones Y me compré Y me compré El Dark Souls Se supone que es la versión Completa Con la expansión Estaba en promoción También está en promoción Ah, miren Se está incendiando ese gordo No le atacó Bueno, una vez me atacó Y me bajó bastante vida Así que No lo voy a buscar Pelea Este ¿Qué les iba a decir? Ah, sí Estaban en promoción Y dije Pues vamos a comprarlo Y a jugarlo También está en promoción Creo que El de la Tierra Media Sombras de Guerra Yo jugué El de la Tierra Media Shadow of Mordor Y me encantó ese juego Este Así que yo creo que En estos días Estaré adquiriendo también Este Sombras de Guerra Ya después subiremos Un gameplay de ese Y Ahorita para Los juegos de Xbox One Estaré haciendo las transmisiones En Twitch Y después pues El video se pasa a YouTube Entonces pues Los invito a que se suscriban A mi canal de juegos A que me apoyen Dejando un like También Este Les dejo El link de mi Twitch En la descripción del video No solamente de Twitch Sino también El link El link De Mixer Aunque no andaré Transmitiendo mucho En Mixer Este Ahorita me siento Un poco más cómodo En YouTube Y Twitch Este También Los invito A que Me sigan En mi Instagram Y Facebook El link En la descripción Ok pues Ahí están Mis almas Esta cosa Ya me mató Como 5 veces Esta 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 perro Esta perro Este jueguito Vean Un descuido Ya me mató Ah Que menso Rayos Solamente Esta bueno Porque me lo han Recomendado Dice Si Me dijo Que creo La dificultad Dependía De la clase Que escogieras Creo que Es porque No me dijo Quieres jugar Lo normal O sea El juego No me preguntó Si quería Jugar lo normal Difícil O algo así Pero según Yo recuerdo Que mi amigo Me dijo Que la dificultad Dependía De la clase Que escogías Yo escogí Creo que Asesino Algo así No sé Que dificultad Sea esa O no sé Si ya el juego Sea así Tengo una dificultad Estándar Hay juegos Que son así Que ya tienen Una dificultad Estándar O sea No No se la cambias En el menú Simplemente Ya es así Pero en este juego He muerto Demasiadas veces Eh Digo Un No sé Un poco Que te descuides Si ya valiste Ahorita estoy Con 13 jefes De ahí abajo Pero no sé Si hay una hoguera Más abajo Estaría genial Porque está Súper lejos Ir hasta allá abajo Ya explore Por aquí adentro Pero aquí adentro Hay un caballero Que lleva esta armadura Que traigo De hecho Esta armadura La drope Con ese caballero Este Pero vean Estos se mueren fácil Pero donde te metan Un espadazo Te bajan bastante vida Te pueden llegar a matar Me ha gustado el juego A pesar de que he muerto Miles de veces Bueno no miles Verdad Pero si he muerto Muchas veces A pesar de las veces Que he muerto Pues me ha gustado El juego Es que tiene un tono Oscuro Que va genial Siento que va con Con lo que me gusta Yo creo que Voy a hacer un gameplay De Lords of the Fallen Aquí en Twitch Se cuidado con veneno Esto no sé qué onda Dice leer mensajes Si le doy Podría decirse Back Dice bueno Si le doy start Malo No sé qué sea eso Que afecte O beneficie Cuidado con Gordy Si mendigo Gordy Está loco Pues a ver Cuántas veces muero O más bien A ver si puedo Matar a ese jefe El primer jefe Me costó Matarlo Bastante De hecho En Lords of the Fallen Sigue más o menos El tema este Así como de Las almas Y todo eso Y los jefes Igual Son difíciles Si los quieres Atacar así A los Tipo hack and slash Oigan A mí no me engañan Les dije A mí no me engañan Aquí hay un Méndigo zombie Y ahí apareció Rayos Ese cuate va bajando Las escaleras Muerto Este Rayos Yo no quería gastarme La poción con estos Ni modo Este Si quieres matarlos A los tipo hack and slash Pues te van a hacer trizas Porque la barra verde Es como tipo Estamina Si atacas O esquivas Se va desgastando Atácame 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 Ya hijo Atácame Eso Ahí está Entonces Este O sea Los jefes O los monstruos Son difíciles Si te la quieres Aventar a lo tipo Hack and slash Pero si Le prestas atención A los movimientos A lo que hacen Los monstruos Y todo eso Pues Pues no va a haber Gran problema La cosa aquí Es recuperar Las almas Es que aquí no entiendo Como está lo de esquivar Se supone que cuando esquivas Ya me mató otra vez Se supone que cuando esquivas No te pegan Pero no sé si esquivo Antes o después Rayos 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 Ok a ver Voy a concentrarme Porque ya estuve a punto De matarlo Y no sé ahorita Que onda Nada más llego Y me mata así Entro a lo mensa Y me mata Ok otra vez A correr hasta allá abajo A ver Y no tengo otra opción Más que matarlo Porque Pues mis almas Están allá abajo Ok ese me tropeó algo Pero ahorita Vemos que es Y es que los proyectiles A distancia No creo que le bajen Ok vamos Vamos Y aquí aparece Ese bicho Que está allá arriba Se transforma De hecho es el que va A gritar ahorita Se transforma En un monstruo Super gigante Y feo Y baja Un montón de vida Solo le he matado Dos Tomas o tres De estos Creo Porque quita Quita demasiado De vida Ok Ok tengo Tengo que Ser un poco más Sensato A la hora De atacar Porque me aviento Les digo mucho La hacka en slash Y pues aquí No sirve Aventarte La hacka en slash Porque el juego No es así Aparte de la vida Que te quitan Los monstruos Que es exagerada Está Está el gordy El gordy Ni idea Escucho sus pasos Pero no lo veo Y es que No sé Se avienta De una forma Muy rara Como que Girando Algo así Y a la hora De atacar Y esquivar Pues gastas Mucha estamina Bueno Yo le digo Estamina No recuerdo Cómo se llame Casi en la mayoría De los juegos Se le llama Estamina Bueno En los que son De este tipo Toma Rápido 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 Hijo Ay ¿Es en serio? Y me golpeó Porque no lo marqué Allá arriba Hay Dos de esos Como guerreros Que traen la armadura Que yo Esos Miren Estaría genial Matarlos Porque dan buena experiencia Pero quitan un montón De vida Y también Cuando estás bloqueando Así Te bajan mucho De la barra verde Ok Primer paso Recuperar mis almas Lo malo es que Me morí hasta allá Y me estoy quedando Sin estamina Por favor No me mates Ahí está Es que vean Me la aviento Muy a lo A lo yolo Me le pongo El tu por tu Órale Esquívalo Esto Uy Pensé que me había pegado Y que ya me mató Con eso Vamos Recupera vida Recupera Es que ahorita Aquí va a empezar A brincar Como un menigo Loco O sea Ni baja O un olor De vida Paranme Hijo Pate Ay Creo que sí Lo maté Dicen que la tercera Es la vencida Heredero del fuego Destruido Alma De Borg Del V Boreal Me dieron Un logro Vean Tenía yo Que matarlo Para que apareciera Esta cosa Holy Moly Senagal Aceptar Bueno Por fin Lo maté Les digo Es que Más o menos De calcularle Qué es lo que hacen Cómo se mueven Vamos a darle Descansar En la hoguera Y vamos a darle Teletransporte Hay que gastarnos Estas almas Porque si no Más adelante Las vaya yo a perder Y luego No vi cuántas tenía Eran como 9000 ¿No? Yo creo que Este Ok Llevo 15 minutos Dice ahí En mi Cronómetro Del Xbox Vamos a hacerlo De unos 25 minutos A ver Dónde está La Tipa esa Acá está Bienvenido a casa Ashen One Habrá tu corazón Muy bien Si tocas la oscuridad Tendrá Número 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 Así que vamos A meternos Resistencia ¡Aquadera! Voy a tratar el complicado de la fuerza de nuestros hombros. Te los muestres en los pies. ¡Dios, Ashen1! No voy a comprar nada ahí. Vámonos ya, sí. Organizar almacenamiento. Lo que no entiendo es la durabilidad de mis armas. Voy a ver si ya se desgastaron. No, dice 70 de 70, 80 de 80. Está raro. Bueno, pues en sí no traigo muchos dropeos. ¿Esto qué es? No me dice qué es. Ah, armadura de desertor. Eh, pues vamos a guardarlo. Es que tiene toda la durabilidad. No sé cómo se desgaste mi durabilidad. Ok, vámonos así ya. Teletransporte. Ok. Ahí abajo. Y vuelvo a aprovechar para invitarlos a que se suscriban a mi canal de juegos. A que me apoyen dejando un like. Y a que me sigan en mis redes sociales. En la descripción las van a encontrar. Instagram, Facebook, Mixer, Discord y Twitch. Son las plataformas en las que suelo moverme. Aunque más, más, solamente YouTube. Ok, pero por fin pude matar a ese méndigo perro gigante. Creo que sí fue el tercer intento, ¿no? Que lo maté. Bueno, desde que empecé a grabar. Porque anteriormente me mató como unas cinco veces. Está genial este juego, eh. Me ha gustado bastante Dark Souls 3. Ok. A ver, vamos a intentar matar a los que están acá abajo. Es que si le damos la vuelta. Voy a intentar matar a los caballeros estos que están aquí arriba. Dan, creo, de 200 de experiencia cada uno. Pero vamos a matar a uno que está aquí solito. Este, vean. ¡Ah, rayos! Le quería ya dar la vuelta. Porque, vean, si le damos la vuelta así... ¡Oh, my hoe! ¡Oh, eso fue un guardia, eso fue un guardia! ¡Ay, es que me bajan de un montón de vida y de resistencia! ¡Ah, no es cierto! Si ya lo tenía para darle... Ahora sí, para darle por atrás. ¡Ay, por su madre! Vean, y si les bajo, pero es que... No le calculo bien a los ataques. Ni idea cuánto me dio. Ese de la lanza siento que está más fuerte. Y es que si le pego a uno... Están muy juntos. A ver. Déjate venir, hijo. Déjate venir. ¡Ah, boletín, me vente! ¡Ah! ¿En serio me dio? ¡Ay! ¿Y para acabarla? ¡Rayos! Tenía... ¡Rayos, rayos! Quería usar la poción para curarme y la aventé una méndiga daga. Yo creo que este título en YouTube le pondré muriendo miles de veces en Dark Souls. Ok, vamos por nuestras almas. No eran muchas, eran 600, pero... ¿600 son 600? ¡Vamos, quiero mis almas! ¡Oh, rayos! Ya va a estar el mono ese de ahí arriba. ¡Viva! ¡Ah! ¿Es en serio? Estos creo que me dan 30, así es. 30 cada uno. Ok, 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 ok. Mis almas, aquí están. Ahí estás. Muerto. Me vengué de lo que me hiciste hace rato, perro. Pero no me dropeo nada. Es que los he matado tantas veces que ya me dropearon casi todo el set que llevan. Ok, vamos. Rápido. ¡Guau! ¡Guau! ¿Es en serio? Estos sí tienen mucha velocidad. Quiero ese escudo que tienen ellos. Se ve que está genial. Ya me dropearon dos veces la armadura. Una vez el casco. Guantes. Botas. Necesito ese escudo que llevan. ¿Guantes? ¿Sí me dropearon? Sí, guantes, sí. Gran machete. Y hay uno de estos de color azul más arriba. A ver, vamos a matarlos. Lo bueno es que ya tengo esta hoguera. Porque cuando me mataban tenía yo que regresar desde arriba. Y era así como que... Dije, ¿por qué no hay una hoguera abajo? Y sí la vi, solamente que pues había que desbloquearla. ¡Rayos! No lo enfoca. Ahí está. Déjate venir, hijo. ¡Oh! Me dio una lanza. Vamos a matar primero este. Proyectil. Y creo que también puedes subirle la suerte. Y la suerte es para... Creo. Es para conseguir más cosas. A ver, es aquí. Y después es aquí. ¿Dónde está la lanza? Creo que es esta. No. Bastón de hechicero. Espada larga. Lanza. Tiene menos ataque, pero no sé por qué sale todo rojo. Bueno, va a ser porque... Bueno, tiene menos ataque, ¿no? Pero me sale con una X. Supongo que debe ser a dos manos, algo así. Ok, despacio, despacio. Y subimos. A ver, vamos a intentar ya matar al azul para terminar el video. Que me quedé muy extenso. Ahí estás. Supongo que el azul ha de estar más fuerte. Es que es fácil matarlos, pero donde cometas el más mínimo error y te empiezan a agarrar a golpes y ya no puedes esquivarlos y se te baje tu barra verde, ya valiste. Ok, allá derecho está el azul. De hecho, quiero ver si puedo llegar sin... Sin este... Ya se me olvidó que les iba a decir sin que me vean, creo. Iba a decir eso, o no sé. ¿Qué iba yo a decir? Ok, ok, despacio, despacio, despacio. Vámonos. Ok, quiero a ver si llego sigilosamente para enterrarle la espada. Vean, ahí está. Supongo que va a estar más difícil. Así que procuremos no morir. Sí, está más difícil. Le quité menos vida. ¡Ah, su madre! ¡Quita un buen de vida! ¡Ah, su madre! ¡Ah, su madre! ¡Ah, no! Este está más loco. No, este... Este me bajó muchísimo más vida. ¡Rayos! Tengo que regresar hasta allá arriba por mis almas. Y vamos de regreso. ¡Muerto! ¡Uy, sí me pegó! ¡Muerto! Un escudo de madera. Ok, vamos a pasar aquí. A ver si podemos matar a este de nuevo de la forma fácil. ¿Qué les digo? ¿Dónde... ¿Dónde me...? No, sí, ya. Eso, donde no le atine yo al... ¡Cúrate, cúrate! Ah, es que me baja toda la resistencia, vean. Y si no tienes resistencia, no puedes esquivar, no puedes, este... Si no tienes resistencia, no puedes atacar, no puedes esquivar. Entonces, pues sí. ¡A canijo! Ok. Yo creo que voy a recoger mis almas silenciosamente. Y me salgo corriendo de ahí. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Que no me vea, que no me vea, que no me vea! Y nos vemos. No, esa cosa baja un montón de mal de vida. No me siguió, no. Y ahora la cosa es irme sin que estos me ataquen. Me tomo una poción nomás para salir con vida. Ok. Como voy a pasar este video a YouTube, yo creo que ya lo voy a cortar para que quiten nada más de 28 minutos. Y voy a retransmitir otra vez. Seguiré transmitiendo en vivo en Twitch. Pero bueno, amigos míos, recuerden suscribirse, dejar un like, pasen por mis videos, van a encontrar bastante contenido. También, pues, este... Les dejo los links de mis redes sociales. Para que me sigan en cada una de ellas. Trataré de ser más activo en Facebook, Instagram y esas cosas. Me he recomendado varios juegos. Los he estado jugando un poco. Pero es que les digo de que me invicio con otro juego. Este, pues, ya me pego a ese. Ahorita ando inviciado con el de Black Desert en Xbox One. Pero bueno, este... Nos vemos pronto con otro video aquí en mi canal de juegos Dark Age Games. Hasta la próxima. Hasta la próxima.